En otro tema, el colectivo Alfaro Vive presentó el libro Arturo Jarrín, Memoria Alfarista, donde se recoge el pensamiento de su líder, cuyo asesinato aún se mantiene en la impunidad según sus excompañeros de lucha. El libro plasma los pensamientos del movimiento. Una de sus integrantes, Rosa Mireia Cárdenas, resaltó que en ese texto se cuenta la historia de todos sus militantes, muchos de ellos incluso tienen su vida por defender lo que pensaban.